¿Cómo se desconoce todo lo que sucedió desde que empezó el año en el marco de este conflicto? Hay muchos compañeros que nos conocemos, conocemos nuestras diferencias, pero coincidimos absolutamente todos los que estamos acá, de que formamos parte de un sindicato que es un ejemplo de democracia en toda la provincia de Buenos Aires. Y a propósito de esto, en todos los distritos, más de 120 distritos, está sucediendo esto, que en asambleas absolutamente libres, los compañeros vienen y deciden, como iban decidiendo hasta acá, todas las medidas que vamos tomando. Roberto Baladén le planteó al gobierno que la propuesta que nos hiciera, la iba a poner a consideración, nada menos que la de nosotros. Y de esto estamos hablando. Lo que yo quiero aprovechar es para pedirles a todos los que estamos acá que cuando vayamos a la escuela a hablar con nuestros compañeros, les expliquemos bien lo que se logró y el contexto en el que se logró. Porque no va a faltar algún distraído que plantee que se levantó el paro por un 2% de los meses, todos los que estamos acá, sabemos cómo funciona así. No va a faltar algún distraído que plantee que si hasta acá, con 12 días de paro, conseguimos X, si hacemos 24, conseguimos X por 2, y hay que ser un pelotudo para pensarlo de esa manera, compañero. Entonces le tenemos que ayudar a los compañeros de las escuelas. Es un tema más complejo. ¿Por qué? Como decirle a algunos compañeros, en la sociedad interior es cierto que el problema de fondo es no confundirnos con esta cuestión de que no hay plata, que es lo que siempre dice el gobernador de la provincia, sabemos que hay plata. Un minuto, un tema que tenemos que entender que la tiene, cómo se hace para sacar sedada, cómo se hace para exigirle una reforma positiva a este gobernador. ¿En dónde hay que pegar para esto? Ahora, en nuestro contexto, haber conseguido un 24,5% de aumento, pagarlo a septiembre, porque no hagamos esas elaboraciones baratas, que lo que se consideró es un 2, es muy barato de compañeros. Bueno, nosotros en este contexto y ante el ritmo concreto, si no pregunten a los compañeros de Neuquén de que nos descontaran todo el paro, logramos que sin ningún tipo de descuento nos aumentaran el suelo. Expliquemos lo bien y lo suelo. Buenas tardes, compañeros. Bueno, claro, luchar es complejo, indudablemente no es fácil, ninguna lucha es sencilla y sus resultados no son automáticos. Si fuera tan sencillo no habría problema porque toda lucha triunfaría y ya está resuelto el asunto. Es complejo. Pero como decíamos el lunes, entendemos que podemos quebrar al gobierno. El quebrar al gobierno tiene que implicar que realmente podamos arrancar un aumento que nos permita sostenernos mínimamente hasta el año próximo. Y en ese punto, nosotros vamos a rechazar esta moción. Lo primero que tendría que haber acá es una grilla que tengamos todos en la mano para mensurar de qué se trata los porcentajes de los que se están hablando. porque el porcentaje del cual acá se habla, al cual en una situación ideal que se llegaría a cobrar en el mes de octubre, anualizado, ya se cae un 5 o 6 por ciento. Pero la inflación ya no comió el salario, ya estamos por detrás de la inflación. Entonces, el problema es cómo analizar realmente de lo que se trata. Yo me conseguí una grilla de la FEB porque el SUTEBA no distribuyó una grilla. Entonces, sí, si el SUTEBA no hubiera distribuido, estaríamos trabajando por datos del SUTEBA, pero no. Entonces, ¿qué pasa? Según esta grilla, para el cargo de maestro de grado, que no es el más bajo el escalafón, porque los profesores estamos como 500 pesos abajo de eso, porque no tenemos garantía ni los plus de fusión diferenciada. Es así, efectivamente así. Por supuesto. Por supuesto. Compañera, es así. Un maestro, un profesor con 10 módulos, que es el equivalente a un cargo, gana mucho menos que un maestro hoy. Es así, compañera. Lamentablemente es así. Lamentablemente es así. A ver, compañero, por favor. ¿Qué en uso, la compañera de plan, por favor? Es un dato objetivo de la realidad. Ustedes vengan y peor. Es un dato objetivo de la realidad. No lo estoy inventando. Es un dato objetivo de la realidad. Es así. Entonces, ¿qué pasa? Al básico, este incremento que ahora cobraríamos en octubre, para el cargo de maestro de grado, sería en total 653 pesos. De esos 653 pesos, al básico, solo 195. Quiere decir que el 70% del incremento está por fuera del básico, en cifras que algunas son bonificables y otras no. Por lo tanto, no es real que todo es al blanco puro. Hay una buena cantidad de cifras que son en gris. Para que veamos qué significa el aumento de la antigüedad. Esto que acá se acababa de plantear. Con ese incremento al básico, significa que el 5%, que es lo más que se va a cobrar. Escuchen lo que no se dijo desde la mesa, porque esto no se dijo desde la mesa. El 5% al básico son 5 pesos con 75. Y si sumamos la cifra remunerativa, bonificable, son 2 pesos más. Este es el incremento. ¿Y este peso con 75? Tiempo. Respetá lo que mandató la asamblea, compañera. Respetá lo que mandató la asamblea. Está sentado, compañera. ¡Vamos! 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 Y de 15, compañeras abonadas. ¡Vamos! ¡No cuento a la asamblea, compañera, compañera! Siento que no se ha robado. No se ha hecho lo mismo. ¡Vamos! Siento que no se ha robado. Siento que no se ha robado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se va a acabar! 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 A ver, compañeras y compañeros, nos sentamos todos, nos tranquilizamos. Es muy importante que la voz de la Matanza, que es el distrito más grande de la Suleva, se escuche en la Suleva Central cuando se haga el plenario de secretarios minerales. Es muy importante que la población se tenga en cuenta, tanto como en el resto de los compañeros. Por lo tanto, esta Suleva tiene que seguir normalmente, compañeras y compañeros. ¡Abran y trabajadores! ¡Y la Suleva va a seguir normalmente! ¡Abran! Cuando no mire, se veía la Suleva normalmente, la vista más fuerte de la Matanza Bérez, que se pueda venir a la Suleva. ¡Puedo ir a la Suleva, por favor! Se prepara el caso Bueno Puse el cronómetro Que evidentemente siempre está aquí En primer lugar Que lamentable esta escena Porque somos todos trabajadores Pero si los contidos sobran para ser indivinados Y desde ya La intervención va a tener que ver Primero justificar por qué propongo rechazar Esta propuesta Porque vuelvo a repetir frases que hemos dicho Hace muchos años que nos dan Una migata para después sacarnos todo Y soy grabado sin mereces En el medio de ese cronómetro Lo que vamos a evaluar realmente este aumento Son los compañeros de las escuelas Que mucho no están aquí Porque vamos a sumar a esto A esta migata Que es uno de los últimos acuerdos Más terribles que puede haber En estos últimos años Más allá de que quieran hacer figurar en un porcentaje Abultado Pero no lo desplazan bien lo que vamos a ver ¿Cuánto es el básico? La compañera de la Comunidad Estuvo bien en aclarar Porque acá deben decir No se dedico Y esto es hijañoso para los compañeros Y el segundo lugar Nosotros muchas veces hemos realizado Desplazos de todo tipo La verdad es que Nos hemos organizado nacionales Y la verdad estoy siendo afectado Y mucho Y de acá la soledadía para el compañero Porque el castillo La verdad es que de los años que tiene Estos últimos 20 años Nunca Como en las escuelas Siempre ganamos la oposición Así que más allá de todo eso Nosotros estamos ya Organizando nacionales Y dejamos un impacto En un tema electoral Porque tenemos en pie Todavía lo que estamos En la favorabilidad De clasificación Que están en subsistentaría Y también tenemos una marcha De pie Con los padres de la mayoría 50 Porque para nosotros No existe Esto de suspender la lucha Nosotros Estábamos participando Hace mucho tiempo En el sindicato Tiene que ponerse al servicio A todos los docentes Y no importa Si es afilado o no Hacemos un llamado A todos los compañeros Que hoy están aquí Y que tienen que emitir su voto Más allá de los valores Todos vamos a encontrar En la misma silla En alguna escuela Y le vamos a hacer acordar En algún momento Qué es lo que votó Y qué es lo que avaló Avaló acá O votó sin contra O votó a favor Simplemente Llamo Llamo A esta asamblea Para que Se suben los reclamos A todos los compañeros Y también la comunidad Y también los auxiliares Porque le mando A cualquiera Por ejemplo Rafa Redondiola por favor Por favor Y lo vamos a seguir haciendo A pesar De que la conducción Vuelve a la noche Porque nos echaron A la noche Vamos Gracias Marcela Sánchez Sigue Juan Romero Quería empezar Con un elemento Que se dio En las dinámicas Propias De las asambleas Que se sienten En el Facebook Del candidato A secretario General de Rotado Decía que le quedan 1400 días Para tener la posibilidad De volver Compañero Festejemos Que en cuatro semanas Va a haber una nueva conducción Y va a haber una nueva conducción Para que la de la ciudad Y va a haber una nueva conducción Y uno de los demás 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 Que en México Que es un negocio Que en México El programa Juntos de Navajo Y el Señor Para que la verdad Hay Con toda la realización Y una salud A la gente A la gente Compañeros la enorme alegría que se siente que en las escuelas nos colocan en la responsabilidad inclusive de, en este momento, que se presta la dirección de nuestro sindicato a aceptar una propuesta casi igual a la anterior que ya fue denunciada o impresada, mejor dicho, por la compañera Rubén Alclá y que es una orientación política, no dar las grillas porque no se quiere saber cuánto va el código 455, cuánto y etcétera, etcétera nosotros tenemos que plantear lo siguiente recién Marcela colocó el problema del idioma y el conjunto que es absolutamente central me veo obligado a repetir lo que dije el año pasado en la asamblea como dijo el general, si quieren que no pase nada creen una comisión, no lo apuntes, si quieren una comisión no pasa nada, con la presentación en la mediante no pasa nada no pasa nada con la firma y con la infraestructura pero es una responsabilidad de la comisión directiva entrante que el cuerpo delegado de la ciudad de Matanza tome todos los problemas que acá se están dejando pasar, por ejemplo los de infraestructura y le dé una política de conjunto para llevarlos a la victoria de más hasta decir que del lunes a hoy Sioni parecía que era el tirano, un atacador un tipo que venía a controlar la soberana, cosa que yo no era prácticamente de acuerdo, que es así tanto como no hay Magni, Pipe o de la Soca sin embargo, al revés de lo que plantea la mesa en Córdoba, en Capital y en Santa Fe los docentes cobran más que en la Provincia de Buenos Aires compañeros para derrotar a todos los alucinadores compañeros de lucha a fondo y vamos con toda la desaposición y vamos con toda la desaposición y vamos con todo el mundo ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!